Para mi amigo Jimbo, eso que dice De madrugada, casi de día Yo caminaba mientras llovía Todas las calles estaban vacías Y te buscaba, amada mía El dolor que llevo aquí en mi mente Se pasa el tiempo y yo sin ver Conex mi mundo y mi alegría Sin ti mi vida se acabaría Maldito celo, celo, celo Dañaste tu mente Y tengo miedo Yo de perderte Yo por ti lloro Todos los días Donde tu duermo Te llevo en mi mente Te llevo en mi mente Amor te quiero Luis Madera Te quiero perderte Te quiero perderte Siempre te llevo en mi mente Me encuentro solo Ok, ay, ay Ay, solí Ok, ay, ay Messi ¿Dónde está Luis Madera? Que no lo veo Mena Mena Dimo daqui, ay Entre los mares Y continentes Yo nadaría contra la corriente Solo por verte Y por tenerte Y esta sería Un día mi suerte Dolor que llevo aquí en mi mente Se pasa el tiempo Se pasa el tiempo y yo sin ver Eres mi mundo y mi alegría Sin ti mi vida se acabaría Maldito celo, celo, celo Dañándome Y tengo miedo Y tengo miedo Yo de perderte Yo por ti lloro Todos los días Donde tu duermo Amada mía Ay, ay, ay Te llevo En mi mente Te llevo En mi mente En el rojo Me encuentro solo Aunque haya gente Ay, solito Aunque haya gente Siempre te llevo En mi mente Amor, te quiero Y no quiero perderte Ay, te quiero Ay, qué manera De sufrir Mi amor Ay, qué manera De sufrir Por ti Ay, qué manera De sufrir Mi amor Mayor Ay, qué manera De sufrir Por ti Nena Maldito celo Maldito celo Chata, coño, de hombre con pecho